Comenzó a disputarse este fin de semana la Copa Liga Pampeana de Fútbol con la participación de 16 clubes que fueron divididos en cuatro zonas clasificatorias. Según dispuso la Liga, la fase clasificatoria se jugará a dos ruedas y pasarán a los cuartos de finales los dos primeros de cada grupo. El horario de inicio de los partidos de primera división se estableció para las 16.30 horas de cada domingo, mientras que la preliminar, la sub-20, arranca a las 14.30 horas. Una de las atracciones de la primera fecha fue el clásico que disputaron los dos equipos de Realicó. Por la zona A, Sportivo Realicó se impuso en el Parque Rojo ante Ferro de Realicó por 2 a 0. En el otro encuentro de la misma zona, Alta Italia Fútbol Club recibió a Matienzo de Luigi y cayó derrotado por 4 a 1. En General Pico se jugaron dos partidos atractivos de la zona D. El Pico Fútbol Club se impuso con su mayoría de chicos surgidos de las inferiores por 2 a 1 al Deportivo Argentino de Quemu Quemu. Mientras que en el volcán de Barrio Pacífico, Cultural Argentino derrotó a Ferro de Alvear por 2 a 1. En la zona B, el club Rivadavia de Arata empató en un tanto con el Deportivo Ranqueles de General Pico. Mientras que en el mismo grupo, All Boys de Trenel goleó al otro equipo piquense Deportivo Unión por 5 a 2. En la zona C, Cultura Integral de Colonia Varón hizo de local ante Atlético Catrilo y ganó 2 a 0. Por último, Lonquimay Club y Belgrano de Villa Mirasol igualaron sin goles. ¡Muy bien, muy bien!